Bien, hola, ¿qué tal más de revistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia del diario Express, este medio inglés, sobre lo que podría ser la sanción al City ahora que ya ha empezado y veremos qué sale. A ver, el Express, este medio dice esto. El castigo para el City podría llegar a ser una deducción de 100 puntos por Premier League. A ver, ¿es posible? Sí, porque a Leverton, ¿cuánto les pusieron? Menos 5, menos 10 por muy poquitas infracciones y el City tiene entre 115 y 130. Así que perfectamente podría ser 100 puntos. También te digo, para poner 100 puntos directamente que le bajen a segunda división. Porque 100 puntos, para no descender, tienen que conseguir, ¿cuántos? 135 puntos. Una cosa que no sé ni siquiera si se puede o no. De forma directa, no sé. Veremos, pero es un poco locura. Estoy pensando y no me salen los cálculos, no me salen, es una locura. Así que veremos. Al final, lo normal es que tenga sanción. Parece ser que sí. A ver si en Inglaterra la Premier es más buena en este sentido de hacer las cosas que la Liga Española con el caso de Negrera. Porque aquí, aquí pasa lo... Aquí, bueno, da igual lo que pase, que no pasa nada. En la Premier veremos. Un планeribulario. Un LAN, un LAN.